¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Y solamente para comentarles un poquito de algunas preguntas que me han solicitado por ahí en los comentarios de algunos de los videos que he subido acerca de la Roland SPD-SX Pro. La nueva Roland, la nueva percusión que acaba de salir, una versión nueva de la SPD-SX pero ahora SPD-SX Pro que es un poquito más actualizada. Te da muchas opciones de programar muchas, muchas cosas a lo que la SPD-SX anterior pues no, no le podías hacer. Por ejemplo, los sonidos ahora sí puedes cambiarlos de tonalidad con la opción que tiene ahí de Pitch que realmente pues está muy, muy buena esa opción ya que no pierde calidad el sonido. Le das, le pegas los toms y puedes ahora sí como quien dice cambiarlos de graves a agudos como tú quieras cambiar los sonidos. Otra opción que tiene por ejemplo la aplicación, usualmente que se baja en la computadora para programar los sonidos. La versión anterior pues solamente podías cargar los sonidos, no podías hacerle cualquier otro cambio. Solamente se podía hacer el cambio directo en la SPD-SX, programar los pads por diferentes salidas, programar los pads con efecto en sí. Todo se tenía que hacer por medio de la SPD-SX. En esta ocasión ahora sí puedes hacerlo directamente de la aplicación, ahora sí puedes por ejemplo ecualizar los sonidos, cada pad tiene su ecualización. Puedes ponerle también diferentes efectos, puedes programar los loops directamente ahí. Por ejemplo, si le pegas a un pad y quieres que al instante que le pegues al pad se pare el loop, pues lo puedes hacer de esa manera. Puedes programar todo pues ya en sí directamente en la aplicación que es para la SPD-SX Pro. Tiene muchas ventajas que realmente pues en la versión pasada pues no se podían hacer. Ahora en esta versión pues tenemos un poquito más de más opciones. Ahorita por lo pronto no he visto si tiene la función, por ejemplo, me han preguntado acerca de los loops. Si podemos acelerarlos o bajarlos de velocidad. Este, como es la opción del pitch. Que puede subir de tonalidad por supuesto los sonidos, pero ahorita no he podido ver si se puede subir de velocidad o bajar de velocidad los loops. Por lo pronto sé que se pueden programar igual que la SPD-SX, la versión pasada. Así es que pues, de todos modos tiene muchas ventajas esta máquina. Así es que he estado jugando un ratito pues con ella y voy a empezar a hacer unos videos. De hecho, con pistas que tengo aquí usando la percusión más que nada para poder acompañarme en estas pistas que voy a hacer. Voy a hacer algunos videos ahí de algunos temas que me han pedido. Y pues vamos a tener por ahí contenido de esa manera para que vean cómo funciona también. Usando backing tracks o pistas que estén programadas en la máquina para que puedan trabajar también así por sí solo. He visto por ahí algunos bateristas que lo hacen. Usan las pistas, tocan la batería y cantan. Que ese va a ser mi caso en esta ocasión. Porque voy a hacer algunos videos cantando, tocando la batería y apoyándome con la Roland SPD-SX Pro. Con algunas pistas y algunos sonidos que voy a programar ahí. Para que estén al pendiente más que nada a los que les gusta ver cómo voy a programar todos estos sonidos para tocar en vivo. Así es que, pendientes amiguitos. Otra pregunta que me han hecho los que me han comprado algunas memorias para la SPD-SX, la versión pasada. Que si se puede instalar todos esos sonidos directamente en la nueva percusión, la SPD-SX Pro. Ya lo intenté y realmente no puedes instalar la programación anterior en la nueva percusión. Es totalmente diferente la programación, se tiene que hacer otra vez desde cero. Así es que, todos los que quieran adquirir los sonidos nuevos, voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. Para que vayan a ver el video donde tengo programados como 50 kits con loops, sonidos, pues todo lo básico. Todo lo que es lo grupero, lo que venía programado en la versión pasada. Y con nuevos sonidos que he programado también en la SPD-SX Pro para que lo descarguen. Si los que quieran descargarlo para su nueva máquina, nueva percusión, pues ahí va a estar el enlace de descripción. Por supuesto el video para que miren cómo viene programada la máquina. Así es que, los invito a que se la descarguen para que apoyen el canal. Básicamente lo que hacen es comprar mis sonidos y yo me encargo de seguir haciendo más videos para todos ustedes. De esa manera, pues, siento el apoyo para poder subir más tutoriales y investigar más acerca de las percusiones que por ahí andan rondando. Así es que, ahí les encargo que descarguen los sonidos. Y sí, pues, más que nada, eso es lo que les quería comentar. Que esta máquina, pues, es una máquina muy, muy, muy sorprendente. Me gusta bastante. Hasta ahorita que la he tratado, he estado investigando más cositas acerca de la máquina. Y, pues, me gusta cada día, cada día me está gustando más esta percusión. La SPD-CX, la versión pasada, no digo que está mala. También tiene muchas cosas similares a la nueva. Pero, pues, la diferencia es que en esta, pues, puedes hacer unas cositas más extra que en la anterior, pues, no lo podías hacer. Así es que, de todos modos, guarden su máquina, la SPD-CX, la versión pasada. Yo la voy a guardar porque cuando compré la SPD-CX, cometí el error de venderla y ahorita ya no la tengo. Y sí he tenido la necesidad de ocuparla, pero no he podido. ¿Por qué? Pues, porque la vendí. Y, de repente, pues, hay personas que me preguntan algunos tutoriales y no los puedo decir inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tengo la máquina. Entonces, no venden sus máquinas, no venden sus percusiones. Porque no saben si en un futuro les va a servir estas percusiones. Así es que ahorita cuento con la SPD-CX, la versión pasada y la nueva SPD-CX Pro. Se la recomiendo. Básicamente, hasta ahorita, como la he trabajado, no he tenido ningún problema. Ha trabajado muy bien. Por ahí, de repente, me dejan comentarios que hay algunas percusiones que no encienden o se les apagan las luces o la pantalla. Realmente, pues, ahí yo no los podría ayudar porque, pues, no soy experto en problemas técnicos. Solamente, pues, les ayudo lo poquito que sé en programación y lo comparto con ustedes, más que nada. Pero en cuestiones técnicas de que se apagó, que no prende, que, pues, cualquier cosa técnica, pues, sí no les puedo ayudar. Así es que, ay, discúlpenme, pues, que me han mandado mensajes. Y, pues, realmente, pues, no puedo ayudarles en ese caso. Así es que, pues, más que nada, quería platicar un poquito de eso que me han, este, me han dado esas preguntitas. Pues, más que nada, en este video, pues, contestarles un poquito de lo que pasa. Antes que nada, pues, los invito a que se suscriban a mi canal, denle like a este video, comenten qué más les gustaría saber de la percusión nueva. Y vamos a investigar para, este, darles más respuestas. Así es que, sigan suscribiéndose, comenten, denle like. Y, pues, sí, eso es todo, más que nada. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!